Música En este momento nos encontramos dentro del cuartel de la montaña rememorando y conmemorando lo que es la siembra del comandante Hugo Rafael Echeverría El comandante siempre decía que desde la base, desde la comuna era que nosotros íbamos a avanzar para la consolidación del Estado Comunal donde íbamos a llegar al Estadio del Socialismo que esta sea la década de la consolidación del Poder Popular Tuvimos la oportunidad de tener un foro que habla de los cinco frentes estratégicos de este proceso revolucionario que caracteriza el socialismo y caracteriza el tejido territorial como son las comunas Nosotros decimos, tomando la montaña que aquí está el pueblo con los ideales, los fundamentos filosóficos, económicos, políticos del comandante Chávez reflejado en la República Bolivariana de Venezuela Pero a mí me gustaría ir un poco más atrás donde yo tuve la posibilidad de aprender a ser comunel El legado que dejó nuestro comandante es esa dedicación hacia la organización de la sociedad en instancias de organización para avanzar el camino hacia la transición, a la construcción de la sociedad nueva, de la sociedad futura No es otra, sino la comuna Comuna o nada Hasta la victoria, siempre